Música 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 Hey, buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la velocidad Iba a decir Que me acabo de confundir Iba a decir la velocidad Bueno estamos en Skywars Y estoy con pirata Hola Como que no? Estas pendejo Y su primo Que tiene el micro en el or Digo, tiene el micro muy bueno A ver, ahora Ay a la puta madre Pirata donde estas? Vale, este joder pendejo Mira ya tengo el primo de pirata Pero es que Joder media hora para ponerse la armadura Vale Vale Yo estoy en el medio Yo estoy esperando que me venga uno Para tirar Vale No los veo a ninguno Eso quiere decir que es buena señal de que no hay el A la era Adios Se cayo solo Noche de aventura Noche de aventura Que da na 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 Si alguien por favor quiere decirle a alguien a pirata Que lo deje abajo en los comentarios Y si le quiere pegar un guantazo con mayor razón Ay que cita es Cuida donde esta fe Tu primo? No pues tu primo esta ahi empanado Pero comenta verdad? Es que ah wey si yo me la como Algo asi Ah pirata la come wey No mames pirata No sabia que la comia Que? Quita! Ese era mi kill El perro El Ese era mi kill Toma 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 Tomate Que cumplan muchos años Ve que Ay A ver No mames La gente esta en su isla de camperito Todo guapo Noche de aventura Que da na 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 Kirata te juro que cuando llegue te voy a dar un guantos ya ya, ¿dónde? mira, pa'ca mira, 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 mira si no viene nadie mira, mira, ahí ahí me quedo por tu puta cucho más cero te estás ganando una reventada, culito no, 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 no no, 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 no uuua, chaval, uuua buenas tardes, papu aaa, chav que me acabo uuuh, huecuta quien fue? tu solo, pendejo no, no, no alguien me tiró alguien me cayó alguien me tiró espérate que ya sé quién fue ese mal ya sé quién fue quien? tu primo eh, tu primo ni siquiera sabe cómo vestirse, wey pero sabe pepearme fri, hablaba que no te escucha bien, wey hola te toco hombre al fin ha dicho una palabra hola wey, cómo te va la vida? bien o qué? bien espérate que se me atura ae, tu qué? ya no tu qué? ay, mal tu, 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 tu la flecha que le damos es cada like al video a la vieja a la vieja eh pégale todas pégale todas pégase las todas pégase las todas sabes que corro riesgo de morirme ya pégase las todas dame flecha espérate creo que ya no le doy ay no me lo creo huevo toma el que diga que el devuera el gay o no, que el devuera se la come nene, el que diga que ya lo he matado bueno pepe ahí hermoso listo, después de veinte mil años de antigüedad y tres siglos para conquistar el mundo y te cae en la guerra y te cae mira yo no me pongo nervioso como tu joder no te cae se la come se la va a pegar ahi ya vienes por mi eh quietito quietito no no, pero este ya se que vienes por mi no, de hecho voy a por tu primita ay nene nene espérate pero porque eres así no me dejas peupiar tranquilo con tu pinche primita no no no, pirata no el ataque, el ataque, pirata ay, ay no, 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 no rrrrrrrrrrrrrrrrrya jah a Todo el pinche fin de semana Ya sabes que si me mata No va el video, ¿verdad? ¡Birrata! Tío, ustedes pelean acá Martales Yo no sé, yo te dejo Eso, eso Tú me tienes que dejar y yo tengo que ver Aquí, yo me las arreglo Con tu primito, después de eso Es que primero necesito calentar y sabes que vengo pinche frío ¿Qué mejor manera de calentar con tu prim? ¿Qué? Está en el móvil, está en el móvil, está en el móvil ¡No! Entonces si va el video Lo del video era mentira Pero bueno, fue una gran excusa, hermano ¡Siguiente partida! Ya, ya me compré No, en serio Terminó con mi primo, hermano ¡Bri! ¿Bri, vos qué? Pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo, ¿verdad? Suscribíos al canal Compartirla Compartirla con Juan Luis Compartirla con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Yo estaba esperato Esperando, perdón Esperato Esperando que Pirata complemente las oraciones Pero parece que las complemento Adiós Adiós Est喜 raciallad Elление de suerte Por suerte Estijal Pues bueno chicos Por suerte Estijal